bienvenidos a la sección pregúntale a tony bueno esto más que nada es por el tema de unos bueno algún comentario que he visto por ahí es bastante interesante bien este este comentario nos lo deja por aquí pues el amigo pau vale que está aquí por aquí perfecto o le enseño por aquí el comentario del amigo pau y dice así este comentario está además está en un vídeo un vídeo que que ha gustado bastante que es el que tenía el título le quitan 600 euros de la nómina por romper un toldo y ha habido comentarios de todo tipo pero pero bueno tengo dos por aquí que me han parecido bastante interesantes vamos a hacer el primer vídeo con el primero y pau dice enhorabuena por tu canal qué opinas de las empresas españolas que contratan a choferes latinos en sus países de origen venezuela perú argentina donde cobran la mitad de dinero que un chofer español bueno vale un segundo que ahora sí que le voy a contestar estate atento al canal porque te voy a contestar en un vídeo gracias pau vale pues ya está dicho y hecho vale para que veáis que efectivamente le acabo de contestar bueno pues querido amigo pau hace un calor que te mueres esto para empezar ya sé que no tiene nada que ver con tu pregunta pero hace muchísimo calor y tengo aquí al lado un ventilador lo que pasa es no lo tengo fuerte porque si no igual hace mucho ruido y se mete y se mete el soplido en el vídeo bueno vamos a ver me preguntas que qué opino de las empresas que contratan conductores latinos en países de origen y luego los traen aquí y les pagan les pagan por la mitad que un chofer español bueno a ver ese tipo de práctica lamentablemente bueno existe esperemos que cada vez menos por lo menos no nos llegan noticias de ello en su en su día pues igual ahora pues pues igual ahora un año igual ahora un año un poco menos que tuvimos una oleada de conductores pues sobre todo argentinos tuvimos una oleada de gente que estaba que estaba harta que le robasen y que veía de que los habían traído a españa y los habían traído pues literalmente engañados literalmente bueno en mi opinión es la siguiente a ver en principio mira aprovecharse de la laboralmente de la situación de necesidad de un trabajador es delito es delito vale y está y así es así lo que lo tipifica el segundo el segundo apartado del artículo 311 del código penal vale que además es un texto que han han añadido relativamente recientemente entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque tú no te puedes aprovechar de un trabajador por su situación de necesidad entre otras cosas hay más hay más cosas a ver qué es lo que opino bueno a ver así a priori te diría pues que que son unos unos sinvergüenzas y unos esclavistas en general por ejemplo en la misma empresa hayan conductores de aquí nacionales que lleven ya un tiempo en la empresa lleven años y ellos en nómina su categoría laboral sea conductor mecánico que es la que le corresponde por llevar un tráiler y empiece a llegar gente nueva gente de fuera y en la nómina a pesar de estar llevando un tráiler le pongan categoría de conductor su salario base va a ser menor su prorrateo de pagas extras va a ser menor con lo cual ya estarán cobrando menos que esos claro también os digo otra cosa querido amigo pau os digo otra cosa a ver cuando nos sentamos a hacer una entrevista o cuando quedamos con alguien porque casi casi normalmente con lo que se suele es quedar con el jefe en algún sitio o en el parking de donde tiene los camiones es más o menos por ahí claro cuál es el problema el problema está en que la pregunta la primera pregunta que hacemos y con la que nos conformamos es cuánto voy a ganar pues mira no sé 2.300 euros netos me cuadra qué pastón qué pastón vale 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 perfecto cuente conmigo cuándo empiezo claro luego llega la primera nómina y vienen las sorpresas hostia sí a ver el dinero ese es pero me ha puesto un 2% de irpf y cuidado que hay algunas empresas que me he enterado que incluso te llegan a poner el 0% que o sea no es ni legal no es ni legal te ponen el 0% o sea no te retienen ya te apañeras con hacienda vale pero claro tú no preguntaste oiga ese dinero es bruto neto dentro de ese neto es con la retención de irpf que me toca legalmente por mi situación familiar o personal primera cagada ya eso no lo hemos preguntado vale tenemos que preguntar cuántos días a la semana voy a trabajar cuál va a ser aproximadamente mi jornada laboral es que si no luego vienen los ayayayay y los madre mías a ver vosotros vais a una entrevista a vosotros os van a preguntar una serie de cosas qué pasa que vosotros no tenéis derecho a preguntar pues no o sea tenéis que preguntar y si no os interesa de antemano os cogéis le dais los buenos días a la persona que os ha atendido os levantáis le dais la mano y le decís mira lo siento pero no me acaba de convencer le voy a dar una vueltecilla pero no lo veo no lo veo y os cogéis y os vais y ya está y a otro lado así de sencillo y a otro lado otra cosa es que vosotros aceptéis de forma inicial una serie de condiciones que sí que os cuadraban y sí os interesaban y luego al cabo de un tiempo de estar haciendo aproximadamente la misma faena los mismos horarios ganando más o menos lo mismo pues se modifiquen estas condiciones de una forma bastante evidente que esto es es una modificación sustancial del puesto de trabajo vale o modificación sustancial de las condiciones de trabajo está mejor dicho así bueno pues eso la empresa no lo puede hacer de forma unilateral os tiene que avisar os lo tiene que notificar por escrito y los cambios sustanciales en las condiciones de trabajo vienen siempre motivados por algo y suele ser siempre algo temporal como por ejemplo un pico de trabajo o una persona que se ha puesto enferma y no sé en un taller y te cambian de máquina una máquina que tú no te entiendes no te no te acabas de enterar bien cómo va no la has llevado nunca con lo cual ya te tienen que dar una formación esto para empezar luego además te cambian el horario de trabajo porque aquella máquina hace unas piezas que que se tienen que servir a partir de tal hora es decir que hay un cambio sustancial en la condición de trabajo tanto de de herramienta en tu puesto de trabajo de horario bueno pues eso la empresa lo tiene que notificar y además en la notificación tiene que haber tiene que haber el periodo donde se inicia ese cambio sustancial de trabajo y aproximadamente cuando finaliza ¿vale? esto es importante y cuando hay un cambio sustancial de las condiciones de trabajo pues bueno si es muy bestia pues el trabajador puede estar de acuerdo ¿no? o se puede impugnar ese cambio oye a mí esto que me están metiendo ahora yo a mí esto no me va bien por lo que sea yo que sé oye porque yo tengo que estar en casa porque tengo una criatura pequeña y este cambio a mí no me va bien por horario porque tienes que tener derecho a impugnar ese cambio sustancial en tus condiciones de de trabajo o sea no no es una cosa de decir oye mira mañana mañana mira te va aquella máquina y en vez de venir a las 6 de la mañana pues entra a las 12 del mediodía venga sí por tus cataplines morenos y tus pelos rizados porque lo dices tú no eso no va así amigo eso no va así la realidad es que es así esa es la pena pero la legalidad es que no es así ¿vale? entonces claro ¿qué pasa? que cuando que cuando algún trabajador dice bueno pues oye a mí que me hagan estas cosas no lo siento pero yo no voy a pasar por aquí y empieza a meter denuncias en inspección de trabajo empieza a mandarle correos o burofaxis a la empresa etcétera etcétera cuando él cree que la empresa no está obrando correctamente pues ¿qué ocurre? pues que ese señor pues ya es malo ese señor ya es malo ya no interesa o sea aquí queremos cachocarnes con ojos que agachen la cabeza y obedezcan a pies juntillas y yo como soy el jefe aquí ordeno y mando y me paso los derechos laborales y la legislación vigente y el estatuto de los trabajadores por el forro de mis cataplines de piel rugosa morena y pelo rizado que en vez de genitales parecen gitanales bueno pues así así está la cosa mi querido amigo Pau mi opinión pues es que la ley lo permite el estado lo está permitiendo pero yo creo que sinceramente mi opinión es que esto va a ser pan para hoy y mucha denuncia para mañana vale porque los que están trayendo de fuera vienen con ciertas necesidades pero son tontos y a la que llevan aquí unos meses se empiezan a dar cuenta que les están robando porque la gente de fuera y sobre todo mis amigos marroquís se aprenden la legalidad vigente y las leyes bueno las conocen más que los propios españoles eh las conocen más y la prueba es que si no me equivoco me da la sensación por lo menos por las veces que me piden a mí descargas de de tarjetas de conductor a mí me da la sensación que lo vamos los que están en el primer puesto del podium en denuncias a empresas son los conductores marroquís eh los conductores marroquís mira fíjate el otro día me llamó un chaval de Mali que es conductor es conductor en Cataluña no voy a decir ni dónde trabaja ni qué vehículo lleva ni en qué ni desde qué provincia me llamó pero es conductor de él viene de Mali lleva ya un tiempo viviendo aquí en Cataluña y y bueno pues pues la empresa le está apretando tanto 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 el jefe lo está tratando como como vamos como un cacho carne con ojos lo está tratando tan mal que el chaval se le han inflado las narices me llamó y me dijo Tony ¿qué tengo que hacer? él ahora cambia de empresa o sea ya ha hecho baja voluntaria le pide la cuenta yo le he dicho lo primero no firmes ningún papel donde ponga que a partir de la firma de este documento el trabajador renuncia a cualquier derecho para reclamarle para futuras reclamaciones a la empresa si te ponen eso por delante ni lo firmes no se te ocurra ¿vale? además que ese papel que algunas empresas te ponen por delante ese papel está en fraude de ley o sea una empresa no le puede hacer firmar a un trabajador en contra de sus propios derechos es ilegal o sea ese documento es un documento que se redacta en fraude de ley ¿vale? pero bueno por si acaso no lo firmes ¿vale? no lo firmes y el resto que te ponen la liquidación el finiquito y tal pues bueno lo coges y lo primero asegúrate que ponga la fecha si pone la fecha lo primero que has de poner antes de firmar ¿vale? conforme salvo examen y luego tu firma bien grandecita y que pille parte del texto del documento y parte de tu firma ¿por qué? porque si tú pones tu firma en blanco en una zona blanca pueden escanear ese documento lo pueden escanear meterlo en un editor gráfico cogen tu firma la recortan la extraen generan otra vez el mismo documento y le meten tu firma sin el conforme salvo examen ya te han jodido ya te han jodido pero si tu firma pisa el texto el texto del documento más el conforme salvo examen eso ya es mucho más difícil de manipular con un programa de edición gráfica a ver alguno dirá hostia Tony que retorcido eres como va a haber una empresa que haga eso piensa mal piensa mal y acertarás vale lamentablemente estamos en un sector donde parecemos agentes de inteligencia de la CIA siempre estamos metidos en operaciones especiales y nos tenemos que cubrir las espaldas porque si caigo yo tú caerás conmigo como los agentes especiales querido amigo Pau cuídate mucho te deseo buena ruta y espero haberte respondido vale yo lo tengo claro están obrando mal claro que están obrando mal ¿de quién es la culpa? de la administración que lo permite no hay más no hay más aquí hay mucha gente del paro con muchísima experiencia y a mí no me vale esa excusa barata de mal pagador de empresario mal pagador que dice no es que los españoles no quieren trabajar no amigo los españoles lo que no quieren es que les robes es diferente ¿vale? familia lo he dicho nos vemos Pau gracias y bueno y a vosotros si queréis preguntarme una opinión cuidado yo siempre os daré mi opinión personal ¿vale? ni os voy a arreglar la vida ni os voy a dar unas directrices que van a ser la panacea para que todo os vaya como una balsa de aceite no yo os daré mi opinión os podría decir lo que yo haría en una situación concreta puede ser una actuación acertada o no o igual me puedo equivocar ¿vale? pero si aún así queréis correr ese riesgo de preguntarme podéis hacerlo nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau